Creemos que ha empezado la segunda y que se ha propagado verticalmente por la zona exterior del edificio, la tercera a través de una ventana. La más perjudicada ha sido la tercera, que tiene varios despachos totalmente calcinados y una zona de archivos muy afectada también. ¿Y se ha pedido materiales? Pues bueno, pues sí. Además ha habido varias deflagraciones. Ha habido una ventana que ha aparecido en el edificio de Atebras y con la ventana han aparecido muchísimos archivos que han salido despedidos. También hemos estado colaborando a recoger los archivos porque era material sensible y la jueza decana nos ha pedido que por favor recogéramos este material y lo hemos recopilado todos y lo hemos entregado.